Uno se despide Insensiblemente De pequeñas cosas Lo mismo que un árbol Que en tiempo de otoño Se queda sin hojas Al fin la tristeza Es la muerte lenta De las simples cosas Esas cosas simples Que quedan doliendo En el corazón Uno vuelve siempre A los viejos sitios Donde amo la vida Entonces comprende Cómo están de ausentes Las cosas queridas Por eso muchachos No perdas ahora Soñando el regreso Que el amor es simple Y a las cosas simples Las devora el tiempo Demorate aquí En la luz mayor De este mediodía ¿Dónde encontrarás Con el pan al sol La mesa tendida Por eso muchachos No perdas ahora Soñando el regreso Que el amor es simple Que el amor es simple Y a las cosas simples Las devora el tiempo No perdas ahora No perdas ahora No perdas ahora Espérate aquí, en la luz mayor de este mediodía, donde encontrarás con el pan al sol, la mesa tendida. Por eso muchacho, no perdas ahora, soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas simples. Las devora el tiempo, uno vuelve siempre a los viejos sitios. ¿Dónde amó la vida? La vida 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 La vida